Vídeo número 48 de 365. Hoy voy a hablaros de las mentiras que nos contamos, del autoengaño. Y para ello voy a usar esta maravillosa obra de Jordan Peterson, Mapas de sentidos. Al principio del libro, en la página 20, o sea, muy rápido, en el desarrollo de la obra, dice algo que es fantástico. Dice así, paso a leer textualmente. Algo raro le estaba ocurriendo a mi capacidad para conversar. A mí siempre me había gustado enzarzarme en discusiones, independientemente del tema. Para mí eran una especie de juego. Se trata de algo que no es para nada único. Pero de pronto no podía hablar o, para ser más exacto, no soportaba escucharme a mí mismo hablando. Empecé a oír una voz en mi cabeza que comentaba mis opiniones. Cada vez que decía algo, la voz decía algo, algo crítico, y recurría a frases hechas que me dedicaba en un tono algo aburrido, concluyente, dos puntos. Tú eso no te lo crees, eso no es cierto. Tú eso no te lo crees, eso no es cierto. La voz aplicaba aquellos comentarios a prácticamente cada frase que yo pronunciaba. Yo no sabía bien qué interpretar de todo aquello. Sabía que la fuente de aquellos comentarios era una parte de mí mismo. Pero ese conocimiento no hacía sino aumentar mi confusión. ¿Qué parte exactamente era yo? ¿La parte que hablaba o la parte que criticaba? Si yo era la parte que hablaba, entonces, ¿qué era la parte que criticaba? Y si yo era la parte que criticaba, entonces, ¿cómo podía ser que prácticamente todo lo que dijera fuese falso? En mi ignorancia y mi confusión decidí experimentar. Intentaba decir sólo cosas que mi revisor interno aprobara sin desafiarlas. Ello implicaba que debía prestar mucha atención a lo que decía, que hablaba mucho menos a menudo y que con frecuencia me detenía en plena frase, sentía sonrojo y reformulaba entonces mis ideas. No tardé en darme cuenta de que me sentía mucho menos agitado y notaba una mayor confianza en mí mismo cuando sólo decía las cosas que a la voz no se oponía. Y aquello suponía para mí un alivio claro. Mi experimento había sido todo un éxito. Yo era la parte que criticaba. A pesar de ello, me llevó mucho tiempo reconciliarme con la idea de que casi todos mis pensamientos no eran reales, que no eran ciertos. Buenísimo. Bien. Yo pienso que todos tenemos una especie de radar, de detector, de mentiras. Sobre todo de las mentiras que nos contamos. Sin embargo, tiramos para adelante con esas mentiras porque es más fácil creerlas o porque no queremos tirar del hilo que sabemos que de tirar de él acabaríamos encontrando una pregunta que desafiaría esas mentiras que nos estamos contando. Pero yo sí pienso que todo el mundo sabe cuándo se está mintiendo. Y cuando eludimos la concatenación de preguntas, de reflexiones y de críticas a lo que estamos diciendo porque sabemos que al final puede haber algo que desmonte esa mentira que nos estamos contando, pues directamente eludimos esa acción. Y yo creo que eso es una forma también de mentirse. Entonces, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene seguir mintiéndose aunque sabemos que es una mentira? Pues porque es más fácil. Es más fácil contarse una milonga, contarse una mentira que nos excuse, que nos exculpe de nuestros errores y así evitar ese arrepentimiento y ese remordimiento y ese dolor de conciencia que hacer lo contrario. Es más fácil, a fin de cuentas y resumiendo, eludir la responsabilidad que aceptarla. Y entonces también os podéis estar preguntando ahora mismo, vale, está muy bien que nos contemos mentiras, lo entiendo, todo el mundo lo ha hecho, yo lo he hecho, pero ¿por qué hacemos partícipes de esas mentiras a terceras personas? ¿Por qué les contamos estas mentiras a los demás? Bien, la respuesta es realmente sencilla. Nosotros sabemos perfectamente a quién les contamos esas milongas. ¿A quién les contamos esos autoengaños? ¿A quién estamos haciendo socios de esas mentiras? Si yo, por ejemplo, voy de mala relación sentimental en mala relación sentimental, si el apartado amoroso me va como el culo, no voy a contárselo a alguien que lleva 30 años felizmente casado. Se lo voy a contar a alguien que lo esté pasando o que lo haya pasado tan perramente como yo, porque buscaré un aliado en eso, buscaré a alguien que refuerce mi mentira, porque así me daré más motivos para hacerme fuerte en ella y me daré más motivos para no tirar del hilo que os he dicho antes, que nos llevaría siempre a una pregunta que desafiaría esas mentiras que nos estamos contando. Yo, desde hace muchísimo tiempo, siempre hago este ejercicio. Y siempre es siempre. Siempre que voy a decir algo, lo pienso mucho antes. Por mi trabajo y por mi posición, hablo mucho más de lo que querría. Pero pese a ello, me cuestiono todo lo que voy a decir. Y me hago siempre una pregunta que es, ¿es esto cierto? ¿Es esto cierto lo que estoy a punto de decir? Y previamente, ¿es este pensamiento cierto? ¿No hay alguna forma de refutar esto que estoy pensando para así no acabar diciendo algo que sea falso? Y me veo muchísimas horas al día haciendo ese trabajo. Y no solo cuando hablo, también cuando escribo, por ejemplo. En mi blog, que actualizo de lunes a viernes todos los días, o en mi Instagram, que también escribo pensamientos y frases prácticamente a diario, antes de ver eso escrito, hay un trabajo detrás de filosofía, de reflexión, de búsqueda de la verdad. Y si tengo una duda, o no estoy plenamente convencido, aunque sea en este momento, de que lo que estoy a punto de decir, o lo que estoy a punto de escribir, es cierto, no lo escribo. No lo escribo. Y esto no me salva de cometer errores. O de alguna que otra vez decir algo que no es cierto por mucho que yo pensase que lo era. Eso significa que en ese momento yo pensaba que era real. Pero mi búsqueda de la verdad, mi defensa de verdad, mi alianza con la verdad, me hace quedarme en una posición en la que si el día de mañana yo veo o percibo que algo de lo que he dicho o escrito era falso, pues no tengo ningún problema. No se me caen los anillos en decir aquello que dije ya no lo pienso así. En aquel momento sí, me pensaba que era cierto, pero he seguido investigando, he seguido desarrollando mi filosofía, he seguido buscando la verdad y he descubierto que no estaba en lo cierto. por lo tanto me retracto de aquello que dije y si no tengo una resolución que pueda sustituir a esa opto por el silencio y digo no sé cuál es la verdad, sé que aquello que dije o aquello que escribí ya no lo siento como cierto porque he encontrado un par de argumentos que refutarían claramente aquello que dije, la premisa que yo dije, aquello que afirmé y que pensaba, evidentemente que era que era cierto y creo que esto sí es perdonable cuando una persona dice algo que no es cierto pero de verdad pensaba que lo era y que simplemente no había dado con los recursos o con las herramientas para descubrir si finalmente no había forma de refutarlo creo que eso es perdónable ahora mentiras sabiendas de que estás diciendo algo de lo que tú tienes fuertes dudas a mí eso también lo perdonaría no vamos a matar a nadie por esto pero sí que me parece menos excusable sobre todo cuando está la opción del silencio no sé si era en Hermanos Karamazov de Ostojevsky que uno de los personajes le decía al otro no mientas a nadie pero sobre todo no te mientas a ti mismo y si no era en esta era en otra de Ostojevsky seguro y es que si hay un nivel de gravedad entre las mentiras desde luego las que nos contamos a nosotros mismos son mucho peores son mucho más graves que las que contamos a los demás porque sabemos lo que estamos haciendo entonces es es un pecado es un delito permitido es un delito consentido es un pecado consentido contra nosotros contra nosotros mismos ni más ni menos si queremos que la vida nos vaya bien nos tenemos que decir la verdad y punto hace poco vino una una chica a este despacho y no paraba de decirme lo malos que habían sido sus ex lo pésimas personas que habían sido y lo mal que lo habían que lo habían hecho y no era era por joder ni mucho menos era simplemente para conocer la verdad del asunto le dije bueno pero y tú tú no has hecho nada mal y decía yo no yo soy una víctima solo de todo esto y yo si es así demasiado bien pero me gustaría ya que eres tú la que está sentada aquí y no tus ex parejas ni lo van a estar que pudiera yo trabajar con algo que me dieras algo para poder desarrollarlo contigo para poder hacer algo de nuestra parte para evitar que te vuelvas a topar con un mal tiro como no daba su brazo a torcer yo le pedí que me nada pues que concluyese en tres o cuatro premisas pensamientos proposiciones o cuatro frases que viniesen a hablar de sus de sus antiguas relaciones y me dediqué a simplemente intentar descubrir si eran totalmente ciertas o no hacía preguntas hacíamos ese juego ese diálogo socrático e intentaba buscarle las cosquillas simplemente buscando la verdad y la pillé en todas en todas entonces ella como si acabase de hacer un descubrimiento me dijo que es que pues mira pues sí la verdad es que esto lo podría haber hecho mejor la verdad es que en esto yo era también un poco insoportable etcétera etcétera pero se lo había estado contando porque era más fácil así porque es mucho más fácil como he dicho antes eludir la responsabilidad que tomarla es mucho más fácil la posición de víctima que la posición de cómplice que la posición de socio de aquello que está mal de colaborador necesario de aquello que ha estado mal en nuestra vida pero sólo cuando acudimos a la verdad a estas cuestiones tenemos algún tipo de poder porque tenemos algún tipo de radio de acción y tenemos una posibilidad para cambiar nuestra nuestra suerte o nuestra mala suerte como tanto nos gusta nos gusta decir y creo que la sensibilidad que tenemos en contra de la mentira y sobre todo en contra de las mentiras que nos contamos nos lleva o a la resolución de que nos estamos mintiendo lo sabemos pero aún así vamos con esa mentira porque nos resulta más fácil o nos lleva a sentir que nos estamos mintiendo y que por eso es mejor no seguir haciéndose preguntas tragarse la mentira y ya está pero es que la mentira que nos contamos pasa hasta aquí pero no llega hasta aquí abajo no llega hasta el estómago no hay forma humana de tragársela del todo sea porque sabemos que es mentira o sea porque sabemos que puede llegar a ser mentira sea por lo que sea aquello que decimos que nos tragamos no nos lo tragamos de verdad y llegará un momento en el que nuestra conciencia que es la que verdaderamente es sensible a la mentira nos diga no vomita vomítalo y cuando vomitemos nos va a abrasar por dentro pero aún así será mejor que seguir contando esas mentiras así que evitaos ese dolor contaos solo la verdad nada más nos vemos mañana seguro más vamos a ver vamos a ver vamos a ver